Colócate auriculares, manito ¿Cómo participar? Muy sencillo. Paso 1, darle me gusta al video y estar suscrito al canal. Paso 2, comentar tu nick, tu ID, el país de la bandera que llevas en el juego. Y paso 3, el último, colocar el minuto exacto del video donde aparece el texto Winner, Winner, Skin, You Dinner. Con eso será más que suficiente para que participes. Recuerda que este texto aparecerá en cada video y mientras más veces lo comentes al minuto exacto multiplicará tus chances de ganar. Antes de comenzar el video, debo aclarar que los ganadores se mostrarán en stream por NemoTV. El link se encuentra en la descripción y serán hasta 5. Y bueno, gente, ¿cómo va? Viene uno nuevo de Mua y les envió uno nuevo de este canal. Acá estamos de nuevo en una nueva edición. En el día de hoy, gente, tengo un video especial para ustedes porque esto es algo que nunca había traído al canal, que es una muerte, una kill, 5 kills, una skin. Bueno, dije cualquier cosa, dije todo mal. Bueno, la cuestión es así. Vamos a hacer así. Cada vez que yo muera en la partida que voy a jugar a continuación, va a ser una skin que yo regalo. Cada 5 kills que yo haga va a ser una skin que yo regalo. Cada 3 muertes que yo tenga, va... Perdón. Cada muerte que yo tenga, o sea, cada vez que me muera, va a ser una skin que regalo. Creo que eso ya lo dije. Cada 3 asistencias va a ser una skin que yo regalo. Si pierdo la partida, son 3 skins que regalo. Si gano la partida, nada. Bueno, creo que ya dije absolutamente todo, ¿ok? La cosa va a ser así. En el comentario fijado va a estar una pregunta. Esa pregunta, el que la responda, una pregunta, no sé qué voy a poner, pero el que la responda bien va a ganar, o sea, en orden, porque hay... Dependiendo, por ejemplo, si mato 20 enemigos, significa que tengo que regalar 4 skins, porque cada 5 kills que haga es una skin. Si mato solamente 3, no regalo ninguna skin en cuanto a las que mate, pero si mate 3 y morí 2, regalo 2 skins. ¿Entienden? Y se suma todo. O sea, si mato 20, muero 3. En total serían 7 skins que estoy regalando. Y así, si ponele 6 veces, serían otras 2 skins más. Cuestión, no importa. A ustedes no les interesa cuántas skins regaló, ¿no? Después hacen la sumatoria. Si quieren, lo importante es que vayan al comentario fijado que está acá y respondan la pregunta lo más rápido posible. Recuerden, una cosa es responderla rápido, otra cosa es responderla bien, ¿eh? No vale, repito, no vale, porque ya hay muchos seguramente que pausaron el video y se fueron al choto. No al choto responderlo, me refiero, no vale editar el comentario. Es decir, que si yo veo que una persona respondió bien, pero dice editado el comentario, no cuenta, ¿ok? Así que bueno, gente, nada, vayan, hagan su labor, hagan su job. Bueno, yo los espero, bueno, con el gameplay y que, para que vean hasta cuántas skins regalo en esta partida. Este tipo de contenido lo pienso traer al canal por lo menos una vez cada dos semanas para ser un poco más interactivo y que ustedes jueguen conmigo en el video porque es algo que no muchos youtubers hacen así de jugar e interactuar. Así que nada, gente, mucha suerte a los que posiblemente ganen y a los que respondan rápido y bien. Bien, acá estamos en la partida 3, vamos a ver qué es lo que sale en esto. Veamos qué es lo que sale. ¿Por qué? ¿Por qué carajo hay dos ADC? What the fuck? No, ¿en qué? ¿What the fuck? ¿En qué momento me saqué yo, Bruno? Gente, creo que estoy en una partida que no jugo, que no, que no, que no, que no, what the fuck? Creo que Clayne habrá reconectado después a Aronomen. Especial de mankeando con Fanny y Loreas de nuevo. Podría ser, ¿eh? Podría ser. Hey, muy buen kick. Give me the ball. I'm on top of the world. Nice, thank you. Woohoo! You feel that? First blood. Buena, buena clean, buena clean. Initiate retreat. I'm on top of the world. Initiate retreat. Woohoo! You feel that? No, 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 creo que se metió demasiado, 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 demasiado. No, 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 no Oh, desculpe Mr. Bruno, Mr. Bruno I love you, Brunito I love you, I love you ¿Te sientes eso? Very nice I'm on top of the world Opa, 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 la flecha que ni enterada, ¿eh? Opa, 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 la flecha que ni enterada, ¿eh? ¿Acaza flecha? No, quería hacerle el KS despacito, el kill despacito, ¿eh? Baja Hilda, ¿eh? Baja Hilda, ¿eh? ¿Por qué se pone ahí el tanque? Pero si yo le pego el coso, ¿por qué se pone ahí el tanque, man? Pero, brother, ¿qué estás haciendo? Somos tanques, Sonia, no te quedes para limpiar A rotar, perro Nos llevamos este bicho y nos vamos Lo prometo Eh, 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 la tortuga No, 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 no Bien, bien, bien No, mali, verga Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¿Climper venía a robar el bicho? Terminé perdiendo mi... O, o, o no No, 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 no perdí Se me va, se me va, sí No mames Ay, sí, te amo Te amo, Clint Perdonado todo, perdonado todo Perdonado el de arriba y perdonado el de abajo, hermano Perdonado el de arriba y perdonado el de abajo Aunque no lo sé Bueno, sí, 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 está bien O sea, ustedes tienen que entender que esto me valió una skin Así que, es Es perdonado Ay, quería darle al puto perro Oh, sorry No, 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 no Tienen que venir por acá, eh Está ahí Lancelot, se vio el... 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 el poquito acá Ahí está Lancelot, bien No mames No mames, ni siquiera la kill, eh Qué bronca, man Nice Nana, Nana lo sacó con el Flameshot, ¿no? Nice Y eso que no tenía la pasiva Ah, había una Freya A mí... yo te juro que tengo la misma expresión Cuando... cuando por ahí hay uno de mi equipo Que lo está haciendo medio mal Tengo exactamente la misma expresión Bueno, si Kling quería ir al Red Ahí tienes el Red ¡No te juro que eso! ¡No te juro que eso! ¿Ya te sientes eso? ¡Ja! Mega kill ¡Ja! ¡Shut down! ¡Oh, sorry! ¡Legendario! ¡Legendario! Ahora voy a poner Es que eso Esto en Free Fire se llama campear Pero acá se llama estrategia perro Acá se llama de la rica y de la buena Siempre sale el lío Vamos por mano Listo, acaso No, casi lo deletío a la mierda esa Reporte en nana y fresa, ok Nice No, no, se murió en todo Va a pasar alguien por acá, estoy seguro Oh, sorry Legendary Your team destroyed a turret Legendary Fall away Nice Reporten tres mochilas Bueno, tampoco vos te hagas el faker Menos Hilda creo Creo, me encantó al final Creo tipo diciendo No lo sé Rick ¿Te sientes eso? ¿Te sientes eso? ¿Te sientes eso? ¡Ja! ¡Legendario! ¡Oh, sorry! Nana, 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 fresa y lancelos mochilas pesadas Y bueno brother, hay que ir al colegio Por eso se pone una buena mochila, eh ¿Quién dice que se lleva la esquina acá, eh? Shuyoko Clint Bueno, me hace una ¡Fa! La partida GG, eh Ni siquiera tuve que esforzarme ahí en pegarle al nexo 10 de 10 de la partida 3 Eh, como dije Eran cada 5 kills Una skin Cada asistencia Cada 5 asistencia Una skin Así que serían 3 skins en total Si no me equivoco Porque hice 14, no 15 A ver Si efectivamente hice 14 Bueno, vamos a hacer como Son 4 skins en total Porque 14 vamos a hacer como 15 Eh, si hubiera perdido la partida Eran 3 skins más Ganamos la partida No, no es ninguna skin Entonces Bueno, GG es GG es Miren, reporte O sea, el que mejor salió fue Lancelos Pero tampoco es que jugó 10 de 10 Pero bueno, GG Ok, vamos a ver el daño Nice daño Eh, ahora en la descripción Como dije En el comentario fijado Ahí está No sé que pondría Si una pregunta Una encuesta Algo o lo que sea La cuestión es que tienen que responder ahí En base a lo que respondan Si responden bien Y primero Se llevan una skin Si responden bien Y segundo Se llevan otra skin Si responden bien Y tercer puesto sería Se llevan otra skin Eh, ah no Son 4 Así que los 4 que respondan primero bien Se llevan las primeras 4 skins bien Así que nada gente Nice partida Y nada Juju Están agresivos Para ver que dicen Popol ¿Querés ser mi amigo? Popol ¿Querés ser mi amigo? A ver, a ver que dicen A ver, a ver Le voy a dar like Encima me encantó Porque estaba en el bus Popol Yo sabía que estaba por ahí En el bus metido Y pum Salió deleteado Bueno Se desconectó gente Ahora sí Nos vamos Así que bien gente Este fue el video del día De hecho de ahí Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar su rico Y venoso Venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que YouTube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así Que YouTube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor De Discord Donde ahí te robo Especialmente a vos Y a cada una de las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simple man Tíganse en la fucking Bicho lo que prey Juega a tres Una partida Tres Rack Chau 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 Chau